Ricardo Osorio, el ex seleccionado mexicano que hizo Fair Play y lo ocultaron. Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión. Por nuestras velas corre sangre caliente. Caliente.mx. Más acción, más diversión. En la actualidad, los futbolistas que hacen acciones de Fair Play son aplaudidos, como ocurrió en el presente torneo con el Chapo Montes, evitando que un jugador del equipo rival se fuera expulsado injustamente por una falta que no cometió. Pero hace casi dos décadas, una buena acción donde Ricardo Osorio corrigió al árbitro aceptando su culpa fue ocultada de la prensa y del público por temor a la polémica. Hay que reconocer las buenas. En un partido en Ciudad de México, en el Estadio Azul, precisamente jugada al Cruz Azul, si bien se acuerdan de aquel jugador, Osorio, que también militó acá en el equipo de Rayados de Monterrey, seleccionado nacional. Hay una jugada que yo marco como penal, porque hay una mano, y yo veo la mano y decreto el penal y expulso a otro jugador. Entonces, Osorio me dice, no fue él, o sea, el que cometió la infracción fui yo, yo metí la mano. Entonces, eso habla muy bien del jugador, reconociendo su error, su falla, y bueno, pues sé, en aquel entonces, pues tú tomas la determinación de lo que tú aprecias, bien o mal, tomas la decisión expulsando al jugador que infligió la regla, y ahí en este caso, el árbitro, en este caso un servidor, se estaba equivocando del jugador infractor. Pero ahí no hay manera de cambiar la decisión, porque en aquel entonces no existía el bar para revisar la jugada y después ya cambiar tu decisión. Ahí te quedas firme. Pero en este caso viene el jugador y él mismo te dice, él no fue, fui yo. Entonces, a sabiendas de la gravedad de la decisión, porque pues es una expulsión, optamos por concientizarlo dentro del equipo arbitral, y ya después tomamos la decisión de retirarle la tarjeta roja al jugador. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón técnica? La razón técnica no hay ninguna. La razón técnica es de que tú eres el árbitro, tú eres la autoridad y tú puedes tomar decisiones, inclusive hasta cambiarnos. Oye, te están diciendo que no fue el jugador. No importa. Pero tú ya conoces, o sea, ya conoces la reacción del jugador. Y la reacción del jugador que expulsamos era muy evidente, como diciendo, Abrahamo, por mi vida santa, o sea, yo no fui. Entonces viene Sorio y me dice, yo fui. Y entonces, como quiera, pues ya se cambió la decisión. Se informó, se hace el reporte. Se informó en la cédula. Y posteriormente, la comisión de árbitros, que entonces dirigida por el doctor Eduardo Cuesal, emite una carta al club de fútbol Cruz Azul, y extendiéndola a todos los equipos de la Liga Mexicana, exhortando al buen espíritu del juego, como lo hizo este jugador, reconociendo que él había sido el infractor, y felicitando por haber esperado el juego limpio en ese partido. ¿A quién fue a quien le había sacado la roja? ¿Te acuerdas? Híjole, este... La verdad, no se me viene a la mente, pero pudo haber sido a este defensa central, Reynoso, que es el actual técnico del Cruz Azul, o pudo haber sido este Castañeda, hermano del Toki, Lupe, Luquillo Castañeda, cualquiera de esos dos pudo haber sido el que saqué la tarjeta que viene y se me acerque mirándome a los ojos, así con cara de gatito de Shrek. No, Abraham, yo no fui yo. Entonces te das cuenta de la actitud del jugador y dices, tú chinelas, o sea, no puedo cambiar la decisión. Llega Osorio y me dice, Abraham, yo fui el que cometió la mano, o sea, es a mí a quien tienes que expulsar, ¿no?, mi compañero. Híjole, bueno, pues... O sea, no hay ninguna diferencia, simplemente tomas la decisión y ya después lo platicas junto al asistente, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Cambiamos la decisión, le quitamos la roja a este, se la aplicamos al otro que está reconociendo. No, pues sí, vale, tú eres el árbitro, tú decides, perfecto, ¿sabes qué? Usted se cae a la caja, usted no se va, pero usted se va. ¿Por qué? Y ya después lo manejamos, que fue el asistente, ¿sí? Fue el asistente que me avisó que no había sido ese jugador, así fue como se manejó, para que no se manejara dentro del... pues dentro del gremio y dentro también de los medios, que se hiciera una polémica innecesaria de que fue un jugador el que hizo que ello cambiara la decisión. Pero ese jugador ya a la postre fue felicitado, reconocido por ese espíritu que tuvo, de juego limpio, de que él había cometido la infracción. ¡Gracias!